El pedido de una joven podría reabrir el debate sobre la legalización o no del aborto. La mujer solicitó la interrupción de su embarazo debido a una malformación del niño que espera. Le han diagnosticado una anencefalia, que en pocas palabras podríamos decir que se trata de la ausencia parcial o total del cerebro. Ella teme por su vida. Vamos a escuchar lo que dice, por un lado la joven y por otro lado los médicos que la atienden. Eso es lo que me dijeron, porque es mi vida la que está en peligro y quiero ver qué se puede hacer. María es una joven de 24 años con un embarazo de 5 meses. Los médicos detectaron que su bebé tiene una malformación llamada anencefalía, causada por algún proceso infeccioso o por la falta de ácido fólico. En términos comunes, no tiene la tapa de la cabeza y la masa encefálica queda al descubierto. En la mayoría de los casos, el niño llega a nacer, pero como máximo, apenas vive un par de días. Esa gestación tiene su evolución normal, se desarrolla y llega inclusive al momento del parto. Tiene un parto o un procedimiento quirúrgico, dependiendo de la indicación que tenga o no de la vía del parto. Y generalmente la sobrevida al nacer de estos chiquitos puede ser desde horas hasta semanas. O sea, prácticamente no tiene más nada. La joven empezó sus estudios prenatales en el Hospital Materno Infantil de San Lorenzo. Tras conocer los resultados de la ecografía, consultó con otros profesionales que le advirtieron, según dijo, de las complicaciones que podría generarle la gestación de un niño con anencefalía. Me fui en varios hospitales mostrándoles mi resultado y me dijeron que realmente es mi vida lo que corre riesgo. Y pero yo tengo miedo que si se llega a morir adentro mío, yo tenga problema también. Otros profesionales en tanto descartan cualquier peligro para la salud de la mujer en proceso de gestación de un niño con mal formación. Sostienen que la interrupción del embarazo podría darse si la madre tiene alguna enfermedad de base que ponga en riesgo su vida. Ahora, si la madre solicita la interrupción, esa decisión se toma en conjunto con los médicos, pero dependiendo de varios factores y por sobre todo para poder decidir la vía de esa interrupción temprana del embarazo. Si hubiera alguna patología agregada, si había alguna complicación que podemos prevenir con la interrupción, si no hay ninguna complicación, hay que evaluar si se va a hacer por parto normal o si va a hacer por cesárea. Por lo tanto, solamente el pedido no es suficiente sin analizar todo el contexto de la paciente. María fue abandonada por su pareja y según dijo, desea contactar con médicos del hospital de clínicas para tener mayor certeza sobre su salud y la de su hijo, a pesar de que en la legislación nacional no está permitido el aborto.